Nosotros no terminamos de entender que nosotros, aunque somos una mayoría que la vista ahorita en las últimas marchas, que se manifestó en diciembre, esa mayoría no necesariamente está representada en, ni en la MUD, ni en la Asamblea Nacional. La oposición son oposiciones. Yo soy opositor, los que estamos en el exilio, que no los nombran nunca, por cierto, somos un bastión importantísimo, que nutrimos con difusión, dinero, apoyo, solidaridad, giras, lobbies, etc. en el extranjero. Mientras la MUD crea, yo creo que lo que está pasando, con todo respeto, decreta, de hecho, y lo voy a decir con respeto, la muerte de la MUD y la oportunidad de nacimiento de una estructura nueva, incluyente, que tenga sindicatos, estudiantes, iglesias, grupos empresariales, grupos gremios, etc. es mucho más abierta, que donde entendamos que aquí no hay ni partidos ni candidatos. Aquí hay dos grupos, víctimas y victimarios. El régimen arriba, las cúpulas, son los victimarios, y todos los demás, incluyendo a los chavistas de a pie, son víctimas. Entonces, si tú entiendes el mundo así, tú dices, bueno, víctimas y victimarios, no, todas las víctimas deberíamos estar reunidas, defendiéndonos contra quienes nos están oprimiendo. Eso incluye a los chavistas disidentes, a los ex chavistas no maduristas. Gente como Nick Merevans, por ejemplo, de varia roja, debe ser incluido. Julio Coco debe ser incluido. Sí, aunque incluso gente que no me quiere, que me ataca. Te lo voy a decir, la causa no me importa, la causa es Venezuela. Yo quiero abrazar. Oye bien. Te califican como divisionista por haber dicho. No me importa. ¿Cómo lograr integrar, o sea, quiero entenderlo, ¿hay grupúsculos, lo podría definir así como grupúsculos de oposición? A ver. ¿Hay oposición, pero hay grupúsculos? No, no, no. Sin querer, atención, porque entonces la gente se ofende, la oposición partidizada representada en la MUD y en la Asamblea secuestró las voluntades, espacios, intereses, participación eventual de la ciudadanía, a la cual convoca para votar, para marchar, para tuitear, para caserorear. Si la oposición abre la jugada, se sienta, hace un conclave, convoca a las personas que están disidentes de algunas posiciones, que piensan diferentes cosas, incluyendo gente que está en la MUM, María Corina, Diego, gente tal, rectores universitarios, líderes gremiales, líderes eclesiásticos, y pone una agenda de dos, tres días. Dice, señores, sentémonos. Este es un quiebre. ¿Qué hacemos todos? Escucha, levanta actas, dirime, prioriza, decide, y entonces le presenta a la ciudadanía un plan de acción que tiene que ser transparente. Oye, pero así es como se manejan las crisis. Las crisis se manejan así. Pero dime una cosa, existe la capacidad intelectual dentro de la oposición, escúchame, lo que te voy a decir es muy importante, para poder entender que hay que integrar a voces como, que desacreditan, como Julio Poco, lo que no ayuda estorba, lo que no ayuda estorba, el líder venezolano, el chavista, como dicen, el chavista transnochado, que ya no es madurista. Se les va el tren, Fernando. Existe la capacidad para integrarlo. Les tengo cariño y respeto a todos, y valoro su lucha durante estos años. Yo no he podido estar en Venezuela, ellos han dado la cara. Pero existe la capacidad para integrarlo. No esté a la altura del momento que abra el espacio. Lo que no ayuda estorba. O eres parte del problema, eres parte del sol. Si tú no entiendes que Julio Poco, y todos los demás que me has nombrado, incluyendo gente de colectivos, que se repliegue y diga que ya no está de acuerdo con esto, que la corrupción es desbordante, que no, 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 es que además chavismo... Pero son oposición también. Es un concepto. O sea, ellos tienen unas causas que son respetables, y que esa es la verdadera democracia. O sea, cuando tú y yo nos podemos sentar y dirimir ideas sin matarnos unos a otros. Eso es lo que demora, eso no es lo que tenemos hoy. El que no entienda que sin esos grupos integrados, bajo una premisa, víctimas, victimarios, y solos separados, atomizados o secuestrados, como dije simbólicamente en sentido figurado, que si es unidos que tenemos que luchar, no vamos a salir de esto.